Música Música hay dos, hay una, hay una, hay una mira como es que están estos pajaritos jugando conmigo mira que chorro viene allá, mira, jugando mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira ahora no yo como el rifle si veas yo con la escopeta ya tú supiste tiene habitación conmigo me, me, me ¡Gracias! ¡Gracias!